Y así me quiero en la vida, por eso vuelo a otros centros Para conocer la auto-derta Aún hasta que no sé el sol sin miedo Y aún se va a dos miedos que no me deja pensar Y tengo sueños de amores más Y después de marcar el amor que vendrá Cambio valor o libertad Que huirá todo el sueño que me hallo de continuar Cambio valor o felicidad Y más felicidad sin miedo Porque no es de alcanzar